perfecto o dice que los bomberos de londres están hartos de ir a rescatar a gente que ha leído lo de las 50 sombras de grey de ir a rescatar porque dice porque se ponen las esposas en las manos en los pies y luego no se las puede quitar y lo ha llamado a los bomberos y luego dice que se ponen anillos en el miembro anillos que no se los pueden quitar luego los bomberos que meten el miembro en tostadoras pero eso de los 50 sombras de grey a dónde nos va a llevar esta señora la locura qué barbaridad no me lo puedo creer y yo no voy a leer eso yo no quiero meter mi miembro en una tostadora no estoy para temas tan potentes sinceramente hay la gente no pueden hacer el sexo normal el del cariño tiene que ser todo tan potente anillos en el miembro se ponen también el miembro la parte más dulce del hombre el miembro por favor quieto alguien ya no no quiero 50 sombras de grey prefiero tranquilamente ponerme los cuerdos del ternero mmm esto es lo que me va